Es posible que el alcalde Esteban Villegas pida licencia en los próximos días, sin embargo, el cabildo y los regidores, particularmente los de oposición, aún desconocen si se habrá de celebrar una sesión extraordinaria para la solicitud del alcalde en los próximos días. Pues todavía no sabemos, pues ellos internamente en el Partido Revolucionario Institucional, pues no sabemos a quién salga de candidatos, quiénes son los candidatos, y pues todavía no sabemos nada, nada más sabemos que no se presenta cabildo, que en la mayoría de las veces no se presenta, que porque andan reuniones en México, pues bajando el recurso, y pues eso es lo único que sabemos. Además, la regidora de Movimiento Ciudadano, Mayela Enríquez, asegura que no hay avances en el pago a proveedores ni en el pago de deuda a largo plazo. Pues Movimiento Ciudadano votó en contra y ya pues expusimos los razonamientos en la mesa, tuvimos preguntas y respuestas en la Comisión Interna de Hacienda, y no es porque siempre Movimiento Ciudadano siempre vote en contra. Tenemos argumentos, sí se reconoce en cuanto a proveedores un poco que se les está abonando, pero es por la presión social, eso es normal, se les tiene que abonar a los proveedores, ellos tienen que tener liquidez para que sigan en función sus operaciones. En meses pasados, el Consejo Coordinador Empresarial, Coparmex, exhortó al municipio y al presidente municipal que se les pagara a los proveedores, eso ya viene de meses, y es normal que se les esté abonando a los proveedores. Creo que si no hay liquidez en una empresa, ya sea pequeña o grande, pues hasta hay cierre de operaciones. Para Grupo Garza Limón, en Imágenes y Producción de Juan Carlos Hernández, Uriel Blanco.